¿Cuánto hace que te fuiste? Y preguntamos de repente lo mismo, y cuando me contestás, me sorprendo. Sí, bueno, ya van a ser tres años el año que viene. Bueno, ahora en agosto, cuatro. Sí. Una locura ya. Mucho. Pasó muy rápido todo. Recuerdo que en la charla cuando te preguntaba qué sentías, qué sensaciones aparecían, cuáles eran las expectativas, qué pensabas encontrar. Bueno, mirá vos el camino que recorriste ya. Sí, una locura. Yo era loco pensar, uy, a ver, ¿cómo era cuando vine? Y piense, digo, qué inconsciente que era de todo lo que estaba haciendo. Pero la verdad que eso creo que fue importante también, a lo mejor, no pensar mucho, confiar en mis papás que me decían, va a estar todo bien, y meterle, porque bueno, creo que gracias a eso pude actuar con más libertad y todo, y creo que fue un punto muy importante. Sí, el respaldo es muy importante, especialmente la familia, ¿no? Que te empuja, te contiene, está pendiente de vos, pero la propia es la decisión la que vale. No, obvio. La fortaleza mental para estar. Sí, yo creo que es muy importante. Bueno, a ver, yo ahora porque ya tengo 21, pero cuando me vine tenía 18, y la realidad que no sabía muy bien qué iba a pasar o lo que quería, yo creo que ahí mi familia tuvo, fue lo más importante, o sea, sin que ellos me den el empujoncito ese, no iba a estar acá. Así que yo les agradezco mucho a ellos, pero también la fortaleza de uno, la confianza en uno mismo, sin duda que sin eso no se puede seguir, a lo mejor se puede arrancar, pero después, cuando empiezan las buenas o las malas o lo que sea, si uno no confía en uno mismo, es como medio complicado. Exacto, sí, saber lo que querés, hacia dónde apuntás. Claro. Después te podés ir a la mitad de camino, te podés salir bien, mal, como decís vos, pero lo intentaste, te quedaste tranquila y lo intentaste. Y por suerte la cosa va, va hacia adelante. Y, Ani, de aquellos primeros días a estos, donde ya pasaron más de tres años y medio, ¿qué diferencia encontrás en la adaptación? Porque uno dice adaptación, y hay que hablar de idioma, de comida, de horarios, de compañeros, compañeras, profesores, entrenadores, un montón de situaciones. Y, bueno, yo en estos tres años que estuve también cambié tres veces de escuelas, de estados, o sea, estoy todo el tiempo con personas nuevas, personas que llegan a mi vida, se van, esto que el otro, tema básquet también, imagínate que me pasé de un coach al otro todos los años de que estuve acá. A lo mejor eso en Argentina es muy común, o en Europa, por lo que sea, acá no es tan normal, acá si vas a una escuela, generalmente te quedás y terminás ahí. Y la verdad que me tocó golpearme la cabeza contra la pared varias veces hasta poder decir, bueno, o sea, hay que aprender de esto y llevarlo al otro lugar donde yo voy o con otras personas. Yo creo que hoy en día, gracias a Dios, aprendí mucho de la cultura, aprendí a manejarme mucho más con los hábitos de acá, no tanto a lo mejor con los de Argentina, porque hay que saber moverse de otras formas también, otras actitudes, otras palabras, otro todo. La verdad que, bueno, de eso estoy muy contenta de todo lo que aprendí, porque no solo en el básquet también, en la carrera que estoy estudiando sé que me van a servir un montón, pero también en tema de básquet a mí, o sea, sin eso creo que no podría haber seguido mucho más adelante, porque, bueno, a lo mejor me acostumbraba a un coach y el siguiente coach me quería de otra cosa y me planteaba otras cosas y, bueno, si yo me quedaba en lo que yo era cuando llegué o lo que al otro coach le había gustado y eso, o sea, me quedaba estancada ahí y no iba a poder seguir. Pero, bueno, eso más o menos. Hablaste recién de golpearte la cabeza y aprender y seguir, cambiar de rumbo. ¿Qué era lo que complicaba? ¿La forma de entenderte, entrenarte, aceptarte, te prometían cosas que no se cumplían? Bueno, más que nada, mi primer año, no, a mí me fue muy bien personalmente, pero era un equipo que, o sea, aspiraba mucho más de eso, así que me había decidido a cambiarme a la segunda escuela que estuve, que era North Central. En esa escuela a mí me fue súper bien, fue todo lo del año pasado, pero, claro, yo no podía hacer más años en Junior College, que son universidades de dos años, me tenía que cambiar una de cuatro años. Así que decidí venirme a Benedictine College, que es donde estoy ahora, que es una uni de cuatro años. Y, bueno, yo venía con el año pasado de que había sido el mejor momento de mi carrera, de todo lo que tiene que ver con el básquet personalmente y todo. Y, claro, yo estaba tan arriba que digo, bueno, ahora no puede salir nada mal. O sea, yo sentía como que ya estaba lo más no poder y como que ya todo, desde ahí empezaba mi carrera para arriba y como que no iba a poder caer más bajo. Y me tocó llegar acá y, bueno, las cosas no fueron como yo esperaba, sinceramente. Fueron medio, sí, dos semestres, un año entero bastante complicado para mí como jugadora, mi familia, todo. Yo no estaba jugando, o sea, yo no le echo la culpa a mis coaches ni nada, porque, bueno, yo también tengo que tomar carro como jugadora, pero me habían pedido que cambie literalmente de una posición que nunca había jugado. Claro. Nunca. Y muchas cosas, muchas trabas todo el tiempo que me ponían. Había pasado la mitad del torneo, yo seguía sin jugar o jugaba muy... como los 15 segundos finales del partido y cosas así. Y, bueno, me tuve que sentar con mis papás y decirle, miren, no, no quiero seguir, voy a seguir en el equipo, pero voy a decir que no quiero jugar más esta temporada, ver qué hago el año que viene, porque no me está haciendo bien a mí, no estoy creciendo, o sea, no fue nada fácil esto, como te digo, fue todo un año. Bueno, gracias a Dios tuve el apoyo de mi familia, de todo, lo tuve que hablar, porque acá lo que pasa es que vos podés jugar cinco partidos, en la liga que yo estoy, vos podés jugar hasta cinco partidos, que, si vos querés, podés decir, bueno, no juego más para no perder años de elegibilidad. Entonces yo no quería perder este año, por así decirlo, perder, porque yo quiero jugar al básquet, y, bueno, decidí no jugar este año para poder jugar dos años más después. Pero, claro, después de decir, bueno, no voy a jugar, tenés que hacer todo sabiendo que no vas a jugar, y la motivación fue muy difícil, el trabajo, o sea, mental, la mentalidad positiva, más con el estudio, todo junto, fueron épocas muy difíciles, pero, bueno, yo creo que este año, o sea, si me lo preguntabas dos meses atrás, te decía que era el otro año de mi vida, que no, que ojalá podría haber cambiado esto, pero fue el año que más fuerte a mí me hizo, y yo creo que me va a marcar, que me marcó realmente, y que me va a ayudar a poder seguir, porque después de esto yo creo que, bueno, como yo lo viví, debe haber cosas peores, o lo que sea, pero para mí marcó un antes y un después. A vos te afectó mucho. Sí, sí, pero yo creo que ya pude salir de eso, estoy bien, hoy en día puedo hablar de esto, estoy muy orgullosa de cómo estoy ahora, de cómo pude seguir, porque yo me, o sea, yo dije que no iba a jugar, no iba a participar de los partidos, pero igualmente tuve que seguir yendo a práctica todos los días, con el equipo, hacer todo, como si te haría. Y bueno, hoy es como, digo, pude hacer esto, pude no jugar, que es lo que yo estoy acá para, o sea, estoy acá para eso, y digo, bueno, ahora ya está, ahora es seguir para adelante. Y bueno, ahora ya también, gracias a Dios, tengo una uni nueva, que después del torneo, así no haya jugado, tuve muchas oportunidades, que la verdad estoy muy agradecida. Y bueno, conseguí acá una uni, que me están dando una beca completa, así que la verdad que fue una bendición y que estoy muy feliz.